Nakamasuelis, Nakamasuelis de mi vida, de mi corazón, amores míos. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vosotros no lo sé, yo estoy taquicárdico perdido. Pero taquicárdico, ¿eh? Hoy venimos aquí a leer One Piece 1076. Último capítulo de One Piece, estoy con un hype encima que tengo... O sea, llevo todo el día pum 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 pum. O sea, que parece aquí que están sonando los tambores de la liberación en mi puto pecho, Nakamas. O sea, no puedo con el hype. No tengo spoilers. Tengo entendido una cosa. Y es que viajamos a X lugar, ¿vale? O sea, no a los mugiwara, sino que en el capítulo pasa algo en X lugar, ¿vale? Ese lugar estoy spoileado de cuál es, pero no sé nada más. Vale, One Piece 1070. Vale, ah, mira, ha habido una explicación. Está guay, está guay, vale, perfecto. Me la pela, vamos a ello. ¡Hostia, esto yo no lo sabía! Si llegamos a 340 subs hoy, la compro y la sorteo. Es más, compro 3 y sorteo 3. ¿Qué os parece? Me parece preciosa. Me parece brutal. Este lo he visto, este coloreao. No veo nada especial. Es un coloreao raro. Es como 3 o 4 situaciones diferentes. Está guapo, pero no le veo nada especial. ¿Cómo se llama este capítulo, Coda? Vale. Igual tenemos una respuesta a esto, ¿eh? Para empezar. Aunque les quitemos las esposas y pelén de nuestro lado, sinceramente no creo que después se dejen capturar de nuevo. Zoro. Tienes a Luffy en Year 5 que se baja a los dos regalados. ¿Acaso lucharán juntos? Eso no ocurrirá. Les prometo que si logramos salir de esta... Joder. Viejos amigos se llama el capítulo. Viejos amigos. Puede ser ironía. En plan, un nombre irónico por estos... Por estos. O sea, que son de toda la vida. Nos dejaremos poner las esposas de nuevo. ¿En serio? Entonces hagámoslo. Ya está, Luffy. O sea, Luffy siendo Luffy. Me recuerda totalmente al Luffy de... Lowe, ¿nos vas a traicionar? No. Perfecto. Mira, aquí va con todo, ¿eh? El serafín de Mihawk. Zoro lo parará, entiendo. Esto es para Zoro. O sea, este tiene que ser para Zoro por cojones. Lo esquivan todos, ¿vale? En vez de pararlo. Me parece curioso, ¿eh? Se puede dar un combate muy hypeante. ¿Eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena, Kuma no Mi! Para el puto Mihawk. Yo propuse dos para Mihawk. La del viento, por meter viento cortante. O la de Diamond Yosu por el diamante. Porque sería bueno, ¿no? Un espadachín habilidoso y con diamante para no poder ser cortado. Sería muy top. Pero, hostia, esta no es nada mala, ¿eh? Para poder meter cortes allá de donde te salga de la real polla. Muy buena. Gobu, Gobu. Eso es el sonidito de fluir, como vemos aquí, ¿vale? Ten cuidado, Ronoa. Tienes que protegernos. Tienes que protegernos. En plan, debes de protegernos. Has de protegernos, Ronoa. ¿En serio quieres afrontar este problema tú solo? Oigan, Zipiziro. Este es Saka, ¿eh? El que lo dice. ¿Podrían decirme cuál era su misión aquí? Hmm. ¿La revelarán? Les veo sinceros. Mira, ¿lo ves? Vinimos para eliminar a los siete Vegapunks. ¡Se lo han dicho en su cara, Luchi! Me encanta. O sea, lo que tiene Luffy de crédulo, lo tiene Luchi de sincero. Le importa tres pollas. Ahora que Stussy los ha traicionado, no tiene pinta de que vayan a salir bien parados. De hecho, no la perdonaré nunca. Guau. Ey, olvidas que estamos convenciendo a esta gente para salvar el pellejo. Hay grititos por ahí de Kia. ¿Quién será? ¿Robin igual? O sea, ¿Robin... Nami? Sí, mira, ¿ves? Ese grito es de Nami. De seguro que esos cuatro se han metido en problemas. Me pregunto, ¿a cuántas personas más tendremos que proteger? Además de a los siete Vegapunks. ¡Oy! ¡Casco! Adoro. Te dejaré que hagas lo que quieras con una condición. Debes proteger a la Estela cueste lo que cueste. Luffy le pide la llave a las esposas. Guau, ¿eh? Hmm. Me gusta qué se puede dar en este caso, ¿eh? O sea, una imagen así los cuatro... Fuá. Después de que derrotemos a esos cuatro enemigos, tomando en cuenta que no eres capaz de vencerme... Uf, qué... Me encanta que Luffy sea tan consciente de eso y se lo remarque en la cara. Me flipa. Tomando en cuenta que no eres capaz de vencerme, ¿no irás tras mis Nakama o a por los otros Vegapunks? Estos sujetos no caerán en esa treta, idiota. Haz lo que quieras. De todas formas, al que quiero matar primero es a ti. Después de ti iré tras tus Nakamas para asesinarlos también. Se la ha soltado el pavo tan tranquilo. Ha cogido y se la ha soltado. Se la ha creído. Mira, eh. Cuidado con el Kuma ahí preparando un... ¡Son soltados! ¡Buf! ¡Buf! Se han soltado. ¡Oh! Es que... ¡Oh! Por favor. Me encantaría ver... Ahora mismo voy a intentar hacer un predict de lo que va a pasar, ¿vale? Nunca cierto, pero voy a intentarlo. Este Urushushushok va a ser parado por Kaku y Luchi. Vamos a ver cómo lo paran. Y después va a haber una escena de los cuatro. ¡Uy! Que se han follado medio... Medio punjazar. Pero que se han follado medio punjazar aquí, por favor. Impacto de oso. Mira, Yerford. Discúlpame por esto, Bonnie. Ah, le va a zumbar. Obvio. Eh, me gusta que lo tenga en cuenta Luffy, ¿eh? Y también me gusta mucho que haga un Yerford. Me gusta. Que no sea un Yerford todo el rato y que se pierda todo lo demás. ¿Sabes? O sea, me gusta, me gusta. Además, así luego Luffy no acaba tan cansado. Que algo turbio haya ahí con el Yerford 5 en Luffy. Pistola de los Seis Reyes. Esto es el Rokuga. ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Con un gun? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Esta imagen de Naka... Es que tú... Escúchame, o sea, tú Nakama... Tú ponte serio y escúchame. O sea, ven aquí, ven aquí. Nakama, imagínate... Tú imagínate... Que va alguien por Etnies Lobby... Por el puto arco de Etnies Lobby. Con el combatazo Luffy y Luchi... Que están flipándolo, yersicando, yersado, no sé qué. Tú imagínate... Que vas ahí y le spoileas y le dices... ¡Toma! ¡Chúpala! ¿Entiende esto? Luffy en una... Luffy modo gorila raro... Colaborando con Luchi dándose de hostias. Contra alguien que no sabes quién es. Tú imagínate eso. Renkyaku y... ¡Uf! 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 Se ha comido el corte, ¿eh? El mijou que este tonto polla. Se lo ha comido del puto Zoromodo papucho. ¡Uf! ¡Qué cachondo! ¡Uf! ¡Qué escenso! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! Los papuchos... Se la han... Vaya viaje se han comido los dos. ¡Qué satisfayen! ¡Qué satisfayen! Por el amor de Dios. Dentro del labo. Aquí... Aquí hay cositas, ¿eh? Nakamas. Aquí hay cositas. Dentro del labo. Denos comida, por favor. Han pasado casi dos meses desde que pudimos comer algo decente. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¿Será que algún día podremos salir o acaso moriremos en este lugar? Agentes del CP... ¡Hostia! No era una inventada lo de Luchi, ¿eh? ¿Recordáis cuando Luchi llegó con los demás del CP0 que dijeron... Venimos a investigar la desaparición de muchos barcos del Cyber Pool 5, 7 y 8? Dijimos... ¡Bah! Esto es una inventada para poder entrar y cargarse a Vegapunk. Era verdad y están aquí. La cosa es... ¿Esto ha sido Vegapunk? Vegapunk... Es que deberías saberlo porque... Creo recordar... Si no me falla la memoria... Creo recordar que cuando todos los Vegapunk llegan al final del día o algo así... Como que se juntan en Labo Face, ¿no? O algo así. En Punk Records. Y como que se actualizan todos y todos están ahí sincronizados. De ser así, esto no debería pasar. Y todos deberían saberlo y ser conscientes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién es ese? ¡Tiene bigote! Hace dos meses, mientras hacíamos una inspección en el G después de que dejáramos la isla... Fuimos emboscados por las civis weapon... Los dragones... O sea, los monstruos marinos estos cibernéticos de Vegapunk... Siendo obligados a regresar a la isla. Es así como todos los miembros del CP que han venido para investigar nuestra desaparición... han corrido la misma suerte que nosotros exacto, estaba equivocado porque pensaba que tú estabas detrás de todo esto ¡Eh! ¡Doctor Vegapunk! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está dentro! ¡Está en la jaula! ¿Por qué? Doctor Vegapunk, lo siento pero no estaba enterado de esto pensar que ocurriría esta situación en el head ¿No ha sido Vegapunk? Cobra fuerza la posibilidad de que de lo que dijo Arthur, si no recuerdo mal que lo dijo él que el propio Punk Records estaba como revelándose, rollo lo típico de que la ciencia y la inteligencia nos va a comer un día, pues que se ha aplicado aquí, vaya lío Ahora que lo pienso desde el principio ha sido todo raro Está la filtración de nuestra investigación sobre los poneglyph el gobierno ahora lo sabe y eso solo significa que un descatamiento ha partido desde la base del 6-9 Además, otros 100 buques de distintos tamaños están de camino hacia la isla del Head Muy bien, entendido Ah, el G9 Vale, vale No el 6-9 El G9 ¿Este barco de quién es? Este no es el de Beppo No puede ser el de Beppo Mientras tanto, en cierta isla del nuevo mundo Uff ¿Por qué me da que el Head se va a quedar ahí y vamos a empezar a ver cosas pepinas? ¿Por qué me da? 9 años leyendo One Piece y mi cerebro no está preparado para estas cosas Encima todo el mundo diciendo que se viene, se viene ¡Ya! Se viene mi infarto, cabrones En un bar En un pequeño puerto Por favor, llévame contigo A mí también llévame contigo Es el Baf Es el Baf Es el Baf Me lo temía Me lo temía Espera, ¿y este? ¿Este es Ben Beckman? O Sanks No digas tonterías No llevaría jamás conmigo a niños como ustedes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se está dando un paralelismo! ¡Con lo de Luffy de niño! ¡Ay, ay, 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 ay! Estás maquino, tío A ver, ¿por qué no te das por vencido? Harás que los otros capitanes se sientan menos No me importa Solo me interesa que Okashira Me haga caso Okashira significa jefe Lo pone un poquito aquí abajo Lo pone Espera, ¿Sanks está en el Baf? Acabó, acabó He visto a Sanks He dicho el Baf y ya está Pero... ¿Cómo le gusta a Oda poner... A ver, que igual no es Sanks Las Vibes Dan totalmente de Sanks Pero no es el barco Y Sanks A no ser que la teoría de todo Cristo Me incluyo yo Que el Baf es territorio de Sanks No tendría mucho sentido Que... ¡Ay, Kassira es Sanks! O Kassira Ese maldito nos está atacando Este es Rockstar Este es Rockstar De momento Esos sujetos solo se han metido Con nuestros miembros más jóvenes Pero... ¿Qué hacemos? Eso tiene pinta de que pronto Se convertirá en una gran batalla ¡Hostia! ¡Kikide está en el Baf! La verdad No sé si han llegado En buen o mal momento Después de todo Estamos a punto de zarpar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Esconde a los niños Que se viene! ¡Mari Carmen! Supongo que perdí demasiado tiempo Hemos estado hablando mucho Pero oigan No me culpen Después de todo No todos los días Encuentras viejos amigos Que creíste que habían muerto Al parecer Estoy muy nervioso chicos Al parecer Por alguna razón El enemigo Se enfureció con nosotros ¡Ah! Lo dices tú Bec ¿Sabes? De los que estamos aquí Es a ti A quien más Le guardan rencor Hora de zarpar Vamos al barco Entonces vamos a hacerlo Okashira Ay, no quiero bajar Espera, aquí es Irás a pelear con ellos Sanks Nunca permitiría Que esta isla Se convirtiera En un campo de batalla Es tan encantador No quiero causar daños A este sitio Me echaría ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Han acabado La puta pelea eterna Y están en En elbath ¿Qué vibes De final de One Piece Me ha dado eso tío? O sea ¿Os dais cuenta Cómo Oda sutilmente Va tirando para atrás A la historia? En el anterior capítulo Nos mete a Bibi En este capítulo Nos mete a Lory Brogy Está con un brazo Agarrando La actualidad de la serie Y con el otro Está estirándose Para llegar al principio Y está haciendo un círculo tío ¡Ay! ¡Míralos! 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 ¿Eh? ¿Quieres que le dé un mensaje Al Capitán Kid? ¡Vamos a hacerlo! ¡A Kagami! La isla en la que se encuentran No es... Sí, sí, sí No es otra No es otra No es otra Que el llamado País de los Guerreros El... ¡Hay más capítulo! ¡Oh! ¡Hay más capítulo! Aunque... ¡Ah! Vale Es que creía que esto era rollo El mensajito creía que era rollo Final de capítulo Pero no, no, no ¡Woo! Tienen dos opciones ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Sí, sí, sí! ¿Pueden entregarnos su Road Pone Glyphi Weir? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿O arriesgar subidos? ¡Sí, sí! ¡Uy, uy, uy! Cualquiera de las dos Me pone cachondísimo ¡Goda! Shanks Es Shanks Y me encanta este chaval Que ha dado una... ¡Uy! Es que qué bonito Qué bonito, tío Qué bonito, qué bonito ¿Os dais cuenta? Es que es el puto Luffy, tío Este chaval Este chaval Es el Luffy de Elbaf Está tirando para el principio De una manera nostálgica Que arte de capítulo ¡Ay, goda, goda, goda! ¡Claro que sí! ¡Que llueva el goda! No tienen... Escuchad Es que no tienen nada que hacer Kid Dales los putos Pone Glyph No tienen... No tenéis nada que hacer ¿Estás viendo este paneloncio? ¿Estás viendo a los putos piratas de Shanks Contra los que ya perdiste? Es más, perdiste un brazo Y después Ador y Brog Y todos a bordo detrás ¿Os dais cuenta? Acá más O sea, ¿cómo va a ganar Kid? Ni Kid y Lou ganan a estos titanes Nunca mejor dicho Nuevo mundo ¿Más Elbafé? Mi cerebro ha estado preparado Para un capitulazo No para la Santa Biblia Nuevo mundo Warland ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Iguerra naval! Todos esos barcos que se ven Entre las sombras Están bajo sus órdenes Incluso el... Que se dirige hacia nosotros Mira Kid Todos los aliados De los piratas a Kagami O sea, uf O sea, es un rollo... Rollo que tiene flota, ¿eh? Kid está un poco... Kid y Lou Están un poco solos En ese rollo, ¿eh? O sea, Luffy tiene la flota Eh... Bagi tiene Cross Guild Que no es ninguna tontería Kurohige tiene a la flota Por divisiones incluso Y todo Cada uno de ellos Debe ser De piratas de renombre Después de todo Están bajo el con... Bajo el mando De una de los Yonko Se van a dar de hostias En nuestra anterior pelea Contra ellos Además de que perdiste tu brazo Ni siquiera fuimos capaces De llegar a ver Al propio Kagami ¿Qué me estás contando? En obvio... O sea, que no fue Sanks Quien le cortó Claro, entonces fue Ben Beckman Por eso le tiene rencor ¡Mi puta madre en bolas! Esta vez sí lo veréis No te preocupes Esta vez igual pierdes la vida Pero por lo menos le verás Quizás esta vez No sea solo un brazo Lo que puedas perder Me cago en mi putísima santa vida El monstruo que tiene que ser Ben Beckman Para cortarle Además, ¿cómo lo cortes? Tiene una escopeta al Ben Beckman Si Ben Beckman ha sido capaz de hacer eso ¿Qué puta tripulación tenemos delante? Que no llegaron a ver a Sanks Háganse a un lado O Kashira va a pasar O Kashira Que gusto verte O Kashira También a usted Beckman El puto Ben Beckman Tiene que ser un puto Silver Rayleigh de campeonato Pero que no puede con él Deja que te pague mi tributo Por la protección que nos brindas No hagas eso O sea, efectivamente Estaba ya que se olía Pero confirmación Elbaf Territorio de Sanks Olía fuerte Todo el mundo lo decíamos Pero confirmado No hagas eso Sino que podría ser tu vida misma Ah, vale, claro Quizás esta vez No sea solo un brazo Lo que puedas perder Sino que podría ser tu vida misma Oh Eso pasaría Solo si pierdo No hay capítulo La próxima semana Me la pela Por el amor santo de Goda Coño Coño Sí, sí, sí Está basado en el puto Bueno, a ver Sí, el casco es Vicky el vikingo Pero de toda regla Qué locura de capítulo Muy interesante que siga en pie Lo del misterio De quién cojones ha sido Tiene Como bien ha mencionado Una cama por ahí Tiene heridas físicas Es decir No puede ser la inteligencia artificial De Egghead Y Sanks increíble O sea Me parece que Sanks Ha participado aún más En este capítulo Que en todo lo demás La situación de Egghead Es traumática Con lo de Vegapunk Y con lo que dice Sanks Puede que él tenga El último Road Poneglyph Por lo que se acerca Un Sanks versus Luffy Porque Tick con Lau Y luego con Garb No puede aparecer Para pelear contra Sanks Me duele a que El reencuentro de Luffy Y Sanks sea un Un Luffy contento Y un Sanks Queriendo los Road Poneglyph De Luffy Si pasa eso Es full Goda A ver Yo a Sanks Le veo a tope Y me encanta ver Como Kid se ve tan confiado O falsamente confiado Porque esos ojos de Kid Y con esa gotita de sudor Yo creo que da a entender Que un poco acojonado Si que está Un poco fantasmitas Del pasado Si que tienen A ver Hay mucho que comentar Pero ya sabéis Que eso me lo reservo Para la review Que la tendréis En este caso el domingo A partir de la semana De dos semanas Cuando vuelva One Piece Habrá La review Los viernes De acuerdo Serán a partir Del siguiente capítulo En este caso Tenemos el domingo La review Por última vez ¿Vale? Muchísimas gracias Por todo Nakamas Encantadísimo De hacer contenido Con esta pedazo De comunidad Y con este pedazo De manga Os quiero muchísimo Guapísimos Guapísimas Nos vemos pronto Con mucho más contenido Chao, chao Poncho Chao 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 De stone Bien Cuatro linen Y ya Chao Ta